Ok, en esta ocasión voy a mostrar el procedimiento para limpiar o para purgar internamente lo que es el radiador de calefacción en un Toyota Corolla 2003. Y en este caso, así como en la mayoría de los vehículos, el radiador de calefacción está entre lo que es aquí la pared de contrafuegos y lo que es el tablero dentro del vehículo. Y como se puede ver aquí en la pared de contrafuegos o del lado de lo que es el compartimento del motor, tenemos las entradas. Tenemos dos mangueras, una de entrada y una de salida, a través de las cuales va a fluir lo que es el refrigerante, que es el mismo refrigerante que se utiliza en el sistema de enfriamiento del motor. El cual, cuando el motor se calienta, cuando el refrigerante llega a la temperatura normal de funcionamiento, el refrigerante se calienta, pasa a través del radiador de calefacción y de esa manera tenemos disponible lo que es la opción de aire caliente dentro de lo que es la cabina del vehículo. Entonces, aquí lo que voy a hacer, básicamente, va a ser desconectar estas dos mangueras y una vez que estén desconectadas, lo que voy a hacer es conectar una manguera hacia abajo para tirar todo el refrigerante viejo que está dentro del radiador de calefacción. Y a través de la otra entrada voy a conectar una manguera, a través de la cual, inicialmente, lo que se va a hacer es agregar agua limpia para que salga todo el refrigerante viejo, toda la suciedad. Y una vez que salga solamente agua limpia por la manguera inferior, nos vamos a dar cuenta de que ya salió toda la suciedad, ya salió todo el refrigerante viejo. Y ahora sí podemos conectar esta manguera y agregar refrigerante nuevo a través de esta manguera de aquí. Básicamente, lo que vamos a hacer. Y en cuanto a este procedimiento, se puede llevar a cabo como mantenimiento o si tenemos el problema de que no sale aire caliente o sale muy poco aire caliente allá en la cabina del vehículo. Cuando eso pasa, es posible que el radiador de calefacción esté tapado o semi-tapado. Y en ese caso, también podemos hacer este procedimiento para darnos cuenta y asegurarnos que el radiador de calefacción no está tapado, ya sea completa o parcialmente. Y bien, pues básicamente es todo. Y aquí lo único que faltaría sería arrancar el vehículo, manejarlo de manera normal, activar la calefacción en la velocidad máxima. Y una vez que se enfríe el vehículo, la última recomendación sería revisar lo que es el nivel de refrigerante en el depósito o en el tanque de expansión. Y si hace falta, pues lo que se puede hacer es llenar hasta los niveles adecuados. Y básicamente sería todo. Y en el caso de este tipo de vehículos Toyota, lo que se utiliza es refrigerante o anticongelante rojo de duración extendida, ya sea un original o equivalente. Y pues nada más, por ahora va a ser todo. Gracias por haber visto el video. No se les olvide de suscribirse y darle like al video si les gustó o les fue de utilidad. Y pues nada más, por ahora es todo. Muchas gracias y hasta la próxima.